Estamos en el club náutico y de tenis alto, bueno, arranca la temporada, no arranca, estamos con el presidente, nos va a contar un poco cómo se prevé esta temporada de verano, por lo menos, para el náutico. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Toda la gente del canal y bueno, todos los oyentes. La verdad que un año difícil, como todos, como cada uno de nosotros, y el club no está ajeno, obviamente, pasaron muchas cosas, mucha incertidumbre, pero bueno, nosotros, gracias a Dios, seguimos trabajando con lo que podíamos, como podíamos, pero seguíamos trabajando, seguíamos poniendo el cuerpo y el alma acá en el club. Y bueno, llegó el momento de tomar una decisión a nivel nacional y a nivel local, por supuesto, y bueno, nos llegó la buena noticia de que la temporada se iba a poder llevar a cabo. Así que bueno, nosotros, esperanzados, y bueno, y como todos, con incertidumbre también, sabiendo que tenemos mucho por delante, que va a ser una temporada atípica, pero que también tenemos mucha esperanza y mucha confianza de que el socio y la gente en general de la ciudad nos van a acompañar. Exacto. ¿Hay mucho protocolo? Hay protocolo, sí, por supuesto, sobre todo lo que es colonia de vacaciones, que los chicos ya seguramente van a hablar con ustedes, lo mismo que pileta, club, pero el protocolo es un protocolo del que estamos viviendo, digamos, con el distanciamiento, alcohol, barbijo, y bueno, luego pasará por cada uno de nosotros, que tenemos que ser conscientes de lo que estamos viviendo y que si queremos acompañar y queremos pasar una temporada de club, una temporada de verano, bueno, tenemos que ser conscientes de que tenemos que tomar todos los recados necesarios. Exacto. Bueno, el profe de Colonia, por favor, me va a contar seguramente por qué digo, Colonia, pileta, protocolo, raro, pero bueno, ¿cómo se va a llevar a cabo eso? Y bueno, este año lo principal que va a cambiar es el tema de los cupos. Antes nosotros tuvimos una colonia para más de 300 nenes el año pasado, bueno, imaginate que esa cantidad ahora con todo este tema de la pandemia sería prácticamente imposible, porque el club no nos da, no nos da las instalaciones como para mantener la distancia y respetar un poquito lo que nos pide el municipio. Nosotros vamos a tener una colonia de grupos de 15, de 15 chicos cada profe, esa es la idea que vamos a tener, y la idea es que no se compartan los lugares, o sea, cada cual va a tener su sector, tanto como para venir a dar clase de natación, para ir a jugar al fútbol, para ir a hacer básquet, para ir a la cantina, para estar en las mesas en el momento de merendar y demás, sin compartir elementos, cada cual con su botellita de agua, con su comida, con su galletita, con lo que sea, pero siempre respetando la distancia y sus cosas, no compartiendo las cosas. Eso es básicamente lo que vamos a hacer en la colonia. Bueno, ¿y cuándo arrancaría? Nosotros tenemos, creo que la mayoría, vamos a arrancar el 14 de diciembre y vamos a ir hasta el 12 de febrero, va a seguir siendo el mismo horario de 2 de la tarde a 6, de lunes a viernes. Así que nada, para averiguar, más o menos alguno que tenga dudas, para ver cómo es el tema de la inscripción y demás, nos pueden contactar mediante Facebook o Instagram, colonia de vacaciones del Náutico, o mandarme un mensajito por WhatsApp a mí, o a tanto amigo, a Facu Bolognese, que somos los dos encargados de la colonia. Y nada, la inscripción se va a hacer toda online, para tratar de evitar lo que es la cola que se hacía cada vez que arrancábamos, que se hacían colas largas para escribir, para llevarse su planilla y demás. Hoy en día lo vamos a hacer mediante una planilla en internet, que la van a completar, van a poner todos sus datos y eso después nos llega directamente a nosotros y ahí ya estarían inscriptos. ¿Todavía hay cupos? Digo, ¿todavía hay espacio para que la gente se inscriba? Sí, todavía sí. Son cupos limitados, vamos a arrancar ahora, pero todavía hay espacio. Tenemos alrededor de 10 grupos, vamos a hacer 10, 12 grupos más o menos. Estuvimos sacando las cuentas de cuántas mesas podemos usar y para no mezclarlo tanto y que podamos trabajar cómodos. Más o menos va a ser esa cantidad. Muy bien. Los chicos acá también, ¿no? Digo, también se ocupan de pileta, Vero, acá los profes. Cuéntenmelo un poquito cuándo arrancan, cómo van a ser. Bueno, todo lo que respecta para que la gente que está interesada pueda acercarse o pueda contactarse con ustedes. Bueno, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos siempre con nuestras actividades. Y sí, como decían los chicos, bueno, gracias a Dios podemos arrancar la temporada con el trabajo que a cada uno nos respecta. Bueno, Mela con clases de natación, nado libre, que ahora ya va a explicar él. Y bueno, yo voy a estar dando aquagym acá, aquagym de verano. Así que bueno, fundamentalmente agradecerle al club, al presidente Eduardo que nos abrió las puertas y bueno, y agradecer también al municipio que bueno, con protocolos mediante obviamente, vamos a arrancar con las clases de aquagym. ¿Cuándo arrancarían? Nosotros, si Dios quiere, el martes primero, ya vamos a estar arrancando con las actividades, vamos a estar a la mañana hasta las 2 de la tarde que finalizamos con aquagym y arrancan los chicos con la colonia. Así que bueno, ahora bueno, Mela te va a decir los horarios del también. Bueno, muy bien. Contame también entonces, ¿cómo van a ser, cómo se están organizando para esto? Y me imagino que deben tener todas las expectativas, a pesar de todo y a pesar del año que transcurrimos, para este verano. Bueno, buenas tardes o buen día, sí, mejor dicho para todos. Bueno, antes que nada, como por ahí dijo Vero, agradecerles a los chicos, al presidente también, a Eduardo, por la oportunidad que nos dan, ¿sí? Sabemos que no era fácil en un momento si íbamos a estar habilitados o no por el tema de la pandemia, pero bueno, gracias a Dios se llevó todo a cabo, se dio el ok, como para poder llevarlo a cabo también. Y bueno, nos pusimos de acuerdo y desde un principio, bueno, apoyaron nuestro proyecto y desde eso obviamente estamos muy agradecidos. En cuanto a lo que es la actividad, bueno, como decía Vero, a partir del martes primero nosotros vamos a estar dando comienzo a lo que es todo natación, ¿sí? A eso me refiero que vamos a tener un grupo de entrenamiento, que son los que compiten en aguas abiertas o en piletas. Después vamos a tener un grupo de escuela de natación de adultos, un grupo de escuela de natación de adolescentes y un grupo de natación de niños, ¿sí? Esas 4 o 5 actividades que vamos a tener, más, obviamente, aquagym, ¿sí? Esas 4 o 5 actividades van a estar dando comienzo el martes primero y obviamente el club nos dio un horario que va a ser a partir de las 8 de la mañana hasta las 14 horas de lunes a viernes. Eso va a ser los 5 días, en esa distribución de horario va a haber cada actividad, ¿sí? Obviamente que después cuando nos llamen en algún momento nosotros les vamos a ir pasando qué actividad va en cada horario, ¿sí? También por ahí queremos aclarar que estamos casi cerrando el cupo porque, bueno, gracias a Dios tenemos un número casi arriba de 100 personas en lo que es en escuelas de natación y todas las actividades y, bueno, el cual también nos pone muy contentos porque obviamente era impredecible saber qué iba a pasar con todo esto, pero, bueno, se ve que la gente ha respondido muy bien y a nosotros, bueno, nos pone muy contentos. Y obviamente también lo que respecta a lo que es la actividad del club, va a arrancar también la temporada de verano, bueno, en el cual nosotros vamos a estar presentes también sábados y domingos. Bueno, excelente. Para trabajar hay mucho, se continúa a pesar de todo, ¿no? Eso está bueno porque, bueno, no solamente por las actividades recreativas sino porque es una fuente de trabajo. Con respecto a estas clases, ¿a partir de qué edad se pueden inscribir? Bueno, lo que nosotros llegamos a diagramar es a partir de los 6 años. ¿Por qué? Porque sabemos que por ahí con los de 4 y 5 o un poquito más chicos necesitamos tener el contacto con esos nenes, ¿sí? Y lo que queremos evitar por lo menos por este momento, ¿sí? Es tener contacto directo con la persona. Entonces creemos que, bueno, por la profundidad de la pileta y eso ya a partir de los 6 años es mucho más fácil poder trabajar y no estar en contacto directo con la persona que es lo que queremos evitar, ¿sí? Todas las actividades van a tener una diferencia de 15 minutos del término de una al comienzo de la otra y como decía Eduardo, obviamente cada vez que llegan se van a higienizar con el alcohol, cada uno va a tener su distancia, va a tener una silla para apoyar sus cosas, ¿sí? Entonces en ningún momento van a estar todas esas personas dentro del agua y los grupos no van, obviamente va a estar dividido por carriles y no van a superar los 12, 13 personas por grupo, ¿sí? Es por eso que tenemos un número también el cual tuvimos que acortar, ¿sí? Y lamentablemente, y pedirle disculpas a un montón de personas que nos han llamado y ya le tuvimos que decir que no tenemos lugar, ¿sí? Lamentablemente por un lado, pero bueno, por otro lado nos pone muy contentos también. Así que bueno, es eso. Bueno, muy bien. Eso te iba a decir, Eli, que con respecto a los protocolos, obviamente hay que cumplirlos como corresponde. Entonces, bueno, por ejemplo, a mí me pasó que ya tengo casi el cupo completo de los dos turnos. Obviamente que en el agua no hay problema porque está clorada, pero queremos respetar el fuera del agua, el barbijo hasta antes de ingresar a la clase, el después también, no tener contacto, como decía Mela. Y bueno, y en mi caso que son mujeres grandes que lo hacen porque les hace muy bien y necesitan esa actividad. Entonces, bueno, nada, respetar esto de los protocolos, la distancia y todo lo que tiene que ver con el protocolo justamente correspondiente. Bueno, chicos, felicitaciones, que tengan una buena temporada y seguramente nos vamos a seguir viendo. Además también porque quiero ver cómo van a encontrar a la gente, porque digo, debe seguramente de hacer rato que no se ven con sus alumnos. Sí, estamos comunicados mediante grupos de WhatsApp. Bueno, yo arranqué a dar clases en tierra también y con algunas nos vemos. Pero bueno, ya te digo, lo fundamental acá es que en mi actividad en particular le hace muy bien a mucha gente y son muchas personas que están esperando eso porque la actividad en el agua les hace bien por patologías que tienen cada uno. Entonces, bueno, es como que, nada, estamos muy felices de poder regresar a nuestra actividad. Muy bien, nos alegra mucho. Bueno, Presidente, por último, entonces, ¿qué espera para esta temporada? Bueno, por supuesto, dejame agradecer y a todos los que colaboran, preguntan por el club. La verdad que había muchas preguntas para ver qué iba a pasar con la temporada, que la gente, el club de la familia, ¿viste?, como se conoce. Y bueno, estaban todos ansiosos a ver qué iba a pasar. Así que, bueno, muy agradecidos porque eso es un acompañamiento para nosotros, la verdad. Y bueno, yo los invito a todos a partir del primero de diciembre. Bueno, las puertas del club están abiertas. El primero de diciembre comenzará la pileta y cuando empieza la pileta empieza la temporada. Pero, bueno, los invito a todos los que vengan. La cuota social es muy accesible, los valores de la temporada son muy accesibles. Estamos abiertos para charlar o acercarse hasta el club. Seguramente va a estar Mirta recibiéndolos, los chicos. Bueno, todos ponemos un poquito de cada uno para aportar. Así que yo también le agradezco mucho a los chicos que apostaron por el club, tanto Mela como Vero. Por supuesto, a mis compañeros de siempre, los chicos de la colonia. Los dos, Rosendo Espejo y Rosendo Vallejo, que me acompañan siempre. A Maxi, que es el muchacho que entró justamente con la cuarentena al club y estaba muy preocupado porque estaba haciendo muchas cosas en el club y decía, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, la verdad que lo vemos muy contento. Él es orgulloso de todo el trabajo que hizo. Y bueno, este es el club, el club de la familia. Así que los esperamos. Bueno, acérquense. Van a pasar una temporada seguramente muy linda. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.